Costa Rica es mi patria querida, y por ella mi vida daría. Somos el país que va a enseñarle al mundo cómo ganarle a la pandemia. Somos Costa Rica, los que nos levantamos cada mañana para que todas las familias tengamos alimento, electricidad, agua, medicinas, salud, justicia, seguridad y tantas otras necesidades. Hoy arriesgamos nuestra salud para conservarla de nuestro país. No arriesgues tu vida ni la de otras personas. Con tu ayuda seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos, aún nos queda mucho por delante. Quedate en casa cuidando a tu familia, mientras nosotros cuidamos todas las demás. Unite vos también a este gran equipo que estamos tocando corazones. Hacelo por la familia, hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos en pura vida. Esta tarde nos acompaña el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, y el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya. A continuación, cedemos el uso de la palabra al doctor Salas, quien detallará el reporte epidemiológico de este viernes. Muy buenas tardes al doctor Román Macaya Geis, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. A todos los periodistas y compañeros de la Casa Presidencial, todos los que están acá siguiendo la transmisión. Hoy, 12 de junio, tenemos un registro de casos totales nuevos por COVID-19 que llega a los 74. Y el acumulado de casos confirmados, entonces llega a 1,612. El rango de edad va desde los 0 hasta los 92 años. Tenemos 744 mujeres y 868 hombres, entre los que tenemos también, la suma es de 1,202 costarricenses y 410 extranjeros. Tenemos casos contabilizados positivos en 74 cantones. Por edad son 1,340 adultos, 89 personas mayores y 183 menores de edad. Tenemos 731 personas en estatus de recuperación, están distribuidos en 66 cantones. Los casos recuperados tienen un rango de edad que va desde los 0 hasta los 86 años. Tenemos acá 350 mujeres y 381 hombres. Por edad son 657 adultos, 35 personas mayores y 39 menores de edad. Se registran 12 lamentables fallecimientos, son 3 mujeres y 9 hombres, cuyo rango de edad va desde los 26 hasta los 87 años. Tenemos en este momento 20 personas que están en hospitalización. Son 3 de estas 20 están en cuidados intensivos y van desde 59 hasta 72 años estas personas. Hasta ese momento se han descartado 21,684 personas y hemos procesado un total de 31,308 muestras. También quería hacer una acotación con respecto al cambio en el lineamiento de vigilancia de la enfermedad, la enfermedad, ya que estamos adoptando en adelante, a partir de la versión 14 de los lineamientos nacionales para la vigilancia de la enfermedad COVID-19, lo que está contemplado ya en la guía de manejo clínico COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud, en donde basados en estudios que se han hecho con base en el aislamiento viral y en la presencia, en la carga viral en las personas que han reportado, justamente indican que se puede suprimir el uso de las pruebas para calificar cómo recuperado a un caso, siempre y cuando este caso sea de manejo ambulatorio, o sea, un caso que no haya necesitado de hospitalización. Esta nueva instrucción, que está completamente avalada por virólogos a nivel mundial y también aquí a nivel nacional, indica que los pacientes que han cursado sin síntomas, después de, se puede dar de alta al día 10 de haberse detectado la prueba como positiva, de haber dado positivo en una prueba por COVID-19, una prueba PCR, que es la que estamos manejando. En el caso de los pacientes que han manifestado un síntoma, un síntoma leve, o sea, que no han requerido hospitalización, se puede dar de alta 13 días después de haber obtenido ese resultado, siempre y cuando los últimos tres días, esa persona haya estado sin síntomas respiratorios. En caso de que persistan síntomas respiratorios, deberá esperarse justamente a que haya tres días al menos de tiempo de que haya ausencia de síntomas, y estamos hablando de síntomas, síntomas respiratorios, como lo es la tos, como lo es el dolor de garganta, o dificultad respiratoria, y que no tenga fiebre. Esas son las condiciones para dar de alta en adelante a los pacientes de manejo ambulatorio. Y como indicábamos, los estudios son bastante concluyentes, estudios que se han hecho ya con equipos mucho más avanzados, en donde se indica que la eliminación, la replicación del virus, ya a partir de los nueve días, para pacientes leves, no es una realidad. Básicamente, después del día nueve, el día diez, ya no existe justamente esa replicación viral, esa excreción viral. En el caso de los pacientes hospitalizados, por el momento vamos a continuar haciendo la prueba para dar de alta, e insisto en que esto definitivamente no tiene nada que ver con la disponibilidad de pruebas en el país, porque justamente más bien estamos en el momento en que tenemos más pruebas, en donde la caja, al día de hoy, cuenta con 29 mil pruebas y en ciencia tiene 9 mil más, o sea, tenemos 38 mil pruebas en este momento en el país. Así que esto es una decisión completamente basada en los lineamientos de OMS, que ya los CDC han estado también aplicándolo, tanto en Europa como en Estados Unidos, y ya también ha estado siendo adoptado por bastantes países, basado en criterios completamente técnicos, científicos, que tienen que ver con la presencia del virus y definitivamente no con algún otro criterio. A continuación, el presidente ejecutivo de la Caja Costavicense de Seguro Social, el doctor Román Macaya, detallará el informe de acciones de la institución y también nos comunicará sobre la llegada del vuelo humanitario proveniente de Emiratos Árabes Unidos con implementos sanitarios y material de protección para la atención de la emergencia sanitaria. Muy buenas tardes, un saludo especial al doctor Daniel Salas, ministro de Salud. Quisiera empezar con un informe sobre las incapacidades que ha cubierto la Caja Costavicense de Seguro Social a raíz de la pandemia por esta enfermedad de COVID-19. Recordemos que al inicio de esta pandemia, la Junta Erectiva de la Caja aprobó una ampliación en la definición o el alcance de las incapacidades que cubre la Caja para incluir dentro de esa definición de quienes califican a las personas aseguradas que eran aisladas por orden sanitaria, o sea, eran enviadas a su casa con un aislamiento obligatorio con una orden sanitaria. Esas personas califican para un subsidio de incapacidad. Al día 7 de junio, el domingo pasado, la Caja ha pagado 1.533 millones de colones en este subsidio de incapacidades. Se han emitido 11.984 boletas de incapacidad para un total de 93.315 días de incapacidad a un total de 9.861 personas que han sido beneficiadas con este subsidio y eso da un promedio de más o menos 9.5 días de incapacidad por persona. De ese total de 9.861 personas que se han beneficiado de la incapacidad corresponden a funcionarios de la Caja 3.528 funcionarios que han sido incapacitados por orden sanitaria o estos barridos de aislamiento a los contactos cercanos de personas positivas. Todo esto al 7 de junio. Y al 7 de junio, 77 funcionarios de la Caja permanecían incapacitados, o sea, más o menos un 2.18% del total de los funcionarios de la Caja. Lo cual significa que el 97.81% de todos los funcionarios de la Caja que han sido incapacitados por esta causa han retornado a sus funciones. De esos 3.528 trabajadores de la Caja 146 de ellos habían sido diagnosticados con COVID-19 con una prueba positiva. O sea, el 4.13% del total de esos incapacitados eran casos positivos por COVID-19. Y quiero, en este contexto, hacer un llamado a todos los empresarios y los trabajadores del país. Estamos en una segunda ola donde los casos están creciendo a un mayor ritmo que la primera ola. Pero estas incapacidades que son esenciales para las personas que terminan aisladas en su casa solo aplican a los trabajadores que están asegurados y que son aislados por orden sanitaria. Y por eso es tan importante que todos los empresarios aseguren a sus trabajadores y que todos los trabajadores se aseguren de estar asegurados. Esto es por el bien de todos. Los protege a ambas partes, tanto al empresario, al patrono como a los trabajadores, que en una medida donde tal vez por unos casos que se pueden dar en una empresa y donde hay muchas personas que trabajan y muchos pueden ser aislados, que tengan un sustento mientras están en ese aislamiento. El segundo tema que quisiera abordar hoy es el del brote de COVID-19 en el Hospital San Vicente de Paulo. El día de ayer se diagnosticaron dos funcionarias del hospital que dieron positivo por COVID-19, uno en el servicio de medicina y la otra en el servicio o en el área de partos. Esto activó de manera inmediata los protocolos de atención de este tipo de diagnósticos para prevenir un mayor contagio. Se aislaron 27 funcionarios por haber tenido algún grado de contacto con estos dos casos positivos y también se aislaron a cuatro pacientes que estaban en la sala, no en la sala, en el área de partos y que también había algún grado de exposición, aunque las personas que dieron positivo siempre estuvieron utilizando equipo de protección personal. Se realizó una limpieza exhaustiva y a partir de las nueve de la noche ayer ya ambos servicios, tanto medicina como el área de partos, estaban funcionando con normalidad y el servicio nunca fue interrumpido porque se siguió dando en otras áreas del hospital. El hospital activó inmediatamente el proceso de sustitución de personal para sustituir a estos 27 funcionarios que fueron aislados y se redoblaron los esfuerzos de control de ingresos a diferentes áreas del hospital, así como la suspensión de visitas a pacientes en el área de partos. Por último, quisiera agradecer una donación que recibimos esta mañana en el hospital, perdón, en el aeropuerto Juan Santa María de parte de Emiratos Árabes Unidos. Recibimos un avión de la aerolínea Etihad, una aerolínea de Emiratos Árabes que se trajo una gran cantidad de insumos para nuestro país para atender la pandemia. Agradecemos al príncipe heredero de Abu Dhabi, Mohamed Bin Zayer Al-Nayan, y a el embajador, su excelencia, Yuma Rashid Kamis Al-Rameithi, que estuvieron presentes junto con el presidente de la República, el canciller y la directora ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias para recibir esta donación. Consiste en una gran cantidad de equipo de protección personal, así como de kits de diagnóstico serológico. Son más o menos 8.5 toneladas de equipo y de insumos. La donación incluyó la logística, o sea, fue entregada físicamente en nuestro país. No hubo que ir a recogerlo o organizar el traslado de esto, sino que ellos mismos se encargaron de entregarlo en nuestro país. Así que, un enorme agradecimiento a los Emiratos Árabes Unidos. Continuamos con el periodo de consultas presenciales. Invitamos al compañero Alonso Solís de Noticias Repretel que realice su consulta e indique hacia quién estaría dirigida la pregunta. Gracias. Buenas tardes, doctor Salas. Quería preguntarle sobre la situación en Heredia, sobre todo en el Cantón Central de Heredia, por el aumento de casos. Al día de ayer eran 55. Se ha encontrado el nexo entre las personas que se han detectado en la municipalidad, en un almacén y en un banco de esa comunidad. Eso por un lado. Luego, quería preguntarle sobre el tema de los menores de edad. Ya suman más de 180 menores de edad contagiados con COVID-19 y se había dicho desde un inicio por parte del PANI que se iba a seguir el rastro de estas personas y se podía hablar hasta de negligencia por parte de sus cuidadores. Se ha hecho alguna denuncia y dentro de esa misma línea se hablaba de que ayer en Pocosol se encontró una familia donde los seis niños estaban contagiados. Se ha definido qué va a pasar con esa familia. Y nada más para terminar quería una valoración suya sobre la reunión que se tuvo con los alcaldes de la zona norte la mañana de hoy que se ha definido sobre el tema específico de la habilitación de albergues en San Carlos. Gracias. Sí, con respecto a la situación en Heredia los casos nuevos algunos ya tienen nexo identificado otros están en investigación. con respecto a los menores de edad es cierto que ha habido un incremento recordemos que muchos de ellos justamente se dan la gran mayoría dentro del núcleo familiar y que eso es una situación pues en realidad por eso hemos considerado el tema de burbuja social porque la burbuja social es el núcleo familiar y que uno considera que prácticamente los integrantes de esa burbuja social es muy difícil que no se infecten en algún momento entre sí aunque sí se puede eventualmente guardar ciertas medidas pero es más difícil por ese compartir mucho más cercano en una familia y pues muchos de los casos justamente se han dado en ese contexto con respecto ya al caso de que usted me plantea en Pocosol nosotros pues ahí hemos estado dándole seguimiento no vamos a referirnos igual a casos específicos como lo hemos hecho hasta el momento lo que decía es que está siendo abordado de la forma más oportuna y con respecto a la valoración de la reunión que tuvimos con los alcaldes y también estuvieron presentes diputados y otros miembros del gobierno junto con la vicepresidenta en realidad era un espacio para escucharnos para tomar decisiones de tener un acompañamiento pues en realidad complementario a lo que ya se ha venido trabajando a través del CODE las instancias operativas de trabajo que ya han estado activas y los comités cantonales que también han estado activos pero aquí lo que se buscaba era tener un acercamiento para un compartir mucho más cercano y entender de primera mano lo que los alcaldes tenían que decir al respecto de todo lo que ellos han visto en su contexto de las necesidades eventualmente que se plantearon y que podrían ser abordadas y sobre todo también de que entendamos que aquí ocupamos una confluencia un trabajo conjunto una sola visión porque en el momento en que empecemos a encontrar puntos encontrados y no llegar a acuerdos no llegar a trabajo conjunto pues eso simplemente lo que hace es pues hacer que el virus pueda ganar la partida eso es muy claro o sea que tenemos que tratar de encontrar confluencia puntos de acuerdo trabajar unidos para lograr vencer lo que representa el virus quería hacer una sí quería preguntarle sobre el tema de los menores de edad o los casos que se da información yo entiendo que se guarda la identidad de estas personas pero no entiendo el criterio que se tiene para en qué casos dar información y en qué casos no le hablo del caso del niño de 5 días de nacido que nunca tuvo COVID pero se dio todos los detalles de ese paciente se le hizo hasta un bautizo y se mandó un comunicado de prensa pero si se pregunta de otros casos no se da información lo que quería saber de este caso de Pocosol de esta familia es qué pasa con esos niños continúan con su aislamiento los 6 dentro de la misma casa se movilizan por un tema del PANI yo lo que sí le voy a decir cuando dijimos el caso de los 5 días de nacido es porque el rango de edad que nosotros reportamos justamente se tiró a ser el menor en ese caso de 5 días entonces obviamente pues eso ameritaba hablar un poquito más de ese caso porque ya era el rango donde nosotros manejamos que al final pues ustedes saben que eso se descartó como caso justamente después de las pruebas que se hicieron pero justamente era porque en el momento que nosotros damos el rango de edad y decimos 5 meses eventualmente 96, 87 si había un tema que referirse al respecto pero temas específicos sobre este asunto ya familiar y todo como le digo eso no vamos a dar mayor información obviamente le estoy diciendo que se está abordando con las autoridades y de la forma más oportuna posible así que había otra pregunta al respecto ¿no? quería conocer cuál es el papel del PANI digamos en un caso como este o un caso donde se presenta se hace la investigación ellos también participan y hacen la investigación justamente para ver si eventualmente hubo algún tipo de negligencia como indicaba yo la gran mayoría de los casos de menores de edad es un asunto simplemente por convivencia por estar en un núcleo cercano familiar yo quería aprovechar para hacer una acotación porque ahora que mencioné lo del cambio del criterio de las pruebas porque me pueden preguntar y no lo mencioné ahora porque es que hay personas que a los 20 días o a los 30 días eventualmente todavía tienen pruebas positivas y eso es básicamente porque la presencia de fragmentos del virus no del virus replicándose como tal haciendo una manifestación de transmisión si es posible justamente sea determinado por tres semanas más incluso después del inicio de síntomas o un poco más y eso también es importante porque si es cierto que hemos tenido pues pacientes que para poderlo darlo de alta les hemos hecho pruebas incluso hasta los 25 o 30 días pero eso no significa que el virus esté replicándose que esté activo que esté reproduciendo eso ya es parte de los estudios porque yo también quería aclararlo que eso no vaya a crear confusión la persona puede salir positiva en una PCR pero en realidad esa positividad ya 20, 30 días en una persona que no tiene un problema por ejemplo inmunológico y que ha sido de manejo ambulatorio pues lo que estamos encontrando ahí es un rastro del virus que persiste en las células respiratorias pero son fragmentos del virus no el virus replicándose o haciendo justamente actividad para contagiar a otras personas continuamos con las consultas que nos llegan vía remota por parte de los medios regionales para el doctor Daniel Salas nos consulta Mundo Escazú ¿cómo una persona extranjera que recibió orden sanitaria en Guanacaste logra desplazarse a Escazú sin problemas? Vean en esto igual voy a responder de forma genérica hemos tenido lamentablemente personas que por dicha no han sido la mayoría que han incumplido la orden sanitaria y en ese caso pues obviamente si se procede con todo el asunto del abordaje desde lo que son las multas hasta las denuncias que correspondan pero afortunadamente yo creo que aquí vale también hacer un llamado de nuevo a que tenemos una responsabilidad compartida todos y todas cuando existe una orden sanitaria que le dice la persona no salga de su recinto de su domicilio para no exponer a otras personas a el virus es un asunto también además de que es una orden del ministerio de salud aquí la idea es que seamos conscientes que esto conlleva una responsabilidad enorme a nivel social y de convivir en sociedad y que estamos eventualmente poniendo en riesgo a muchas personas y hacemos violentación de esas medidas sanitarias así que aquí vuelvo a llamar a que sí como en todo hemos visto que la restricción vehicular hay gente que no la respeta que hay cierres de establecimientos que al final se incumplen y hay que volverlos a cerrar pero vuelvo a indicar aquí que yo estoy haciendo ese llamado porque la mayoría de la población sí está alineada y estamos en esa misión de sacar a Costa Rica en medio del COVID conscientes de que esos comportamientos inadecuados esos comportamientos aberrantes pues ponen en riesgo a otras personas y eventualmente incluso personas cercanas a esas personas doctor Salas también nos consulta el medio acontecer herediano es cierto que ya hay transmisión comunitaria en la provincia de Heredia se tienen los nexos epidemiológicos de los nuevos casos ok recordemos vamos a explicar un poquito qué significa otra vez transmisión comunitaria transmisión comunitaria lo que indica es que básicamente hay muchas personas en la comunidad que no tienen eventualmente relación entre sí y que están ya con el virus o sea que ya existe una pérdida de la trazabilidad de los nexos hay muchas personas que están saliendo en diferentes partes de un cantón o eventualmente del país donde ya existe justamente transmisión recordemos que transmisión en Costa Rica tenemos justamente por eso es que tenemos las cadenas y las curvas y los aumentos en los casos porque hay transmisión lo que no ha existido es que esa transmisión le hayamos perdido la trazabilidad en su gran mayoría siempre hemos tenido algunos más o menos un 9 10% de los casos en que al final no se ha logrado detectar el nexo eso es considerado todavía dentro de un escenario de no transmisión comunitaria sin embargo esos que no hemos encontrado el nexo hemos hecho todo el cerco epidemiológico buscado si existen personas alrededor en las comunidades y al final no hemos encontrado en la gran cantidad justamente casos secundarios que no tengan un nexo así que el asunto de transmisión comunitaria significa ese reto de que no perdamos la trazabilidad en la gran mayoría de los casos indicaba en heredia que siempre pues al momento del reporte cuando identificamos un caso como positivo se complementa o se termina de hacer la investigación epidemiológica de campo para ver justamente si existen más casos asociados a él y que no hayan eventualmente sido detectados de forma oportuna esto es algo que se hace todos los días y justamente en la gran mayoría como indico más del 90% aproximadamente de todos los casos que hemos tenido se ha logrado identificar el nexo y todos los con todas las contenciones que se tienen que generar a través de esos nexos y de los contactos cercanos igual si tuviéramos por ejemplo un porcentaje de un 20% 25% sin nexo y que se quede ese estatus así pues es una alarma muy fuerte ya casi que podría decir que estamos en un estatus de mucho más riesgo ya con una transmisión comunitaria establecida en ese momento seguimos teniendo transmisiones que en su gran mayoría como indico tenemos nexos tenemos identificación hacemos contención y no logran trascender a más casos damos por concluida esta conferencia de prensa agradecemos al ministro de salud el doctor Daniel Salas y el presidente ejecutivo de la caja costarricense de seguro social el doctor Román Macaya los esperamos mañana con una nueva actualización de la información los esperamos a las 12 y 45 de la tarde muy buenas tardes gracias